¿Cómo se ve el niño en el ámbito de los derechos humanos? Hay muchos campos donde se ha ido avanzando en ese terreno, donde al niño se le ve un sujeto de derecho, pero queda mucho camino todavía por recorrer también ahí. Los estados han asumido que tenían que implementar la convención y para ello, a través de un artículo especialmente interesante, que es el artículo 4, que habla de las medidas generales de aplicación y con la ayuda de las recomendaciones del comité, pues cada vez en más estados encontramos una ley integral sobre niños, niñas y adolescentes. Una ley que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los mecanismos de protección. Los niños son titulares de derechos, pero son titulares de derechos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por el hecho de ser niño o niña o adolescente. Por lo tanto, necesitan también medidas de protección. Pues la existencia de esas leyes integrales de protección de la infancia con la regulación de los derechos, cambiando esa perspectiva clásica de la tutela, de una visión tutelar por una visión de derechos, es el primer logro que se va consiguiendo. La creación de instituciones, instituciones que coordinan la política de infancia para la implementación de esa legislación y de todas las políticas, de todos los medios, mecanismos necesarios para la consecución de todos los derechos. Instituciones que además coordinan, que también es muy importante para evitar que el Ministerio de Educación vaya por un lado, el de justicia por otro, el de bienestar social por otro, que haya una coordinación de todas las políticas en materia de infancia. Es necesaria la visión global del niño y de todos los derechos del niño. Esa visión global solo se puede hacer con una ley integral que cubre las diversas perspectivas y que identifica las lagunas y va cubriendo esas lagunas. Y además hace coherencia. No contar con una ley implica precisamente que niños, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de especial desamparo legislativo. Y en el desarrollo de un país la existencia de unos niños, niñas y adolescentes que se hayan desarrollado holísticamente, en un concepto de desarrollo holístico, no solo físico, psíquico, intelectual, acompañados a través de esa ley que les va protegiendo en todos sus diversos ámbitos, hace un país más democrático, un país más fuerte, un país más pacífico.